Esta es una producción de Fiat Lux México El Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado, entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche Una vez que Judas se fue, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy, ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Comentario del Evangelio Seamos conscientes de estos riesgos La traición de Judas y la negación de Pedro Evidencian el desprecio de la fraternidad y la minimización de la fidelidad La traición de Judas se da en el contexto de una cena entre Jesús y sus discípulos más allegados De hecho, se utiliza un lenguaje de comida para señalar la traición Y para indicar de qué manera el mal entra en el corazón de Judas Lo más interesante es que mientras en el cuarto evangelio Jesús utiliza el lenguaje de comida Para hablar de la relación profunda del discípulo con él Ahora utiliza el mismo contenido para señalar el rompimiento de la relación entre un apóstol y el maestro a través de la traición La infidelidad de Simón se da en el contexto del mandamiento del amor Distintivo fundamental de todo seguidor de Jesús Para Jesús no cuentan las promesas apresuradas ni los ofrecimientos imprecisos Tampoco el embalontamiento ingenuo de quien confía como Simón Pedro Únicamente en sus propias fuerzas Lo que cuenta es la disponibilidad para amar siempre Apoyados en el amor de los demás y en el de Jesús que emana del Padre ¿Hemos traicionado estos principios? ¿Qué podemos hacer para vivir sin traiciones y sin infidelidades? ¿Qué podemos hacer para vivir sin traiciones? ¿Qué podemos hacer para vivir sin traiciones? ¿Qué podemos hacer para vivir sin traiciones?